Bien, buenas tardes y muchas gracias por asistir a la conferencia. Es un gran placer recibir de la facultad a la doctora Laura Bass, quien actualmente es profesora y directora del programa de estudios hispánicos en Brown University, de los que se han prestigiosos de los Estados Unidos, y a quien conozco como intelectual, como a mí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, Laura obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton, donde coincidimos en aquellos años, y antes había hecho su maestría en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Virginia, y antes su bachillerato en estudios religiosos en el Occidental College. En Princeton obtuvo la presentación en Roman Languages, románicas, específicamente en literatura hispánica. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Minnesota, en el Cities, y como digo, actualmente, ya, y luego, profesora titular en la Universidad de Tulane, y de allí ha pasado a Alexia Brown, donde actualmente enseña. Es autora de un libro que ha recibido un reconocimiento, un premio especial, el premio Eleanor Tapps de la American Society of Hispanic Art and Historical Studies, en el año 2010, que es un libro titulado The Drama Portrait, Theatre and Visual Culture in Early Mother Spain. Un libro fascinante que pone en relación el teatro, la comedia española, particularmente con la historia del arte, con la presencia del uso de los retratos dentro de la comedia española. Un libro precioso que debía haber traído para que mostrara la belleza del libro. Está en la biblioteca, ¿no? Sí, probablemente. Y entre sus múltiples trabajos sobre literatura y sobre arte en el mundo hispano del siglo XVII, fundamentalmente, y digo el mundo hispano, no necesariamente español, porque hay algunas menciones especiales que quisiera hacer. Quisiera, por ejemplo, recordar su artículo sobre la comedia de Juan de Espinosa Medrano, que varias veces hemos leído en algunos libros míos, y el interés especial que está ahora mostrando, de lo que quizás sea su línea principal de investigación actual, en torno a la configuración de un imaginario identitario en Madrid, en el siglo XVII, que está trabajando fundamentalmente en torno a las fiestas por la verificación y la canonización de San Isidro Labrador, el patrono de Madrid, una canonización que se produce a principios del siglo XVII, y que sirve justamente para ayuntar el discurso de múltiples poetas y escritores, que aprovechan la fiesta de la canonización para construir una imagen de Madrid. Esto es muy interesante y lo que estaba pensando a raíz de algo que mencionaste en un momento, que cuán en paralelo debiéramos pensarlo en el hecho de que Lima es una ciudad que modernamente se establece en el siglo XVI, Madrid es una ciudad que se establece después de Lima, después de Lima, sobre la antigua villa de Madrid, cuando finalmente la corte se muda y se construye en Madrid. Entonces, el hecho de que sea una ciudad moderna, tanto en Lima como en Madrid, es curiosamente casi un acontecimiento contemporáneo, y creo que va a ser fascinante el resultado de estas investigaciones que está llevando a cabo sobre el caso de Madrid. Algo que me dice de patizar, es un tema ahora muy de boba, el estudio de las identidades regionales, el hablar de una identidad madrileña es algo que tiene un sentido moderno muy actual, porque es como una urbe moderna puede construir una identidad, algo que podría encontrar paralelos en el discurso que hoy. Bueno, en conjunto las obras, las investigaciones de Laura Paz, cruzan las fronteras entre estas dos disciplinas, habitualmente disociadas, que son los estudios literarios, la historia cultural y la historia del arte. Y estoy seguro que la conferencia que hoy nos va a ofrecer va a ser una muestra de relación entre textos e imágenes visuales en torno al siglo XVII. La mujer tapada en el mundo hispano, de la modernidad urbana, a la inclusión nacional, es el título de la conferencia de Laura, quedamos bienvenida y estamos encantados. Bueno, muchas gracias que se ha entrado aquí. Y yo realmente encantada de estar aquí. He venido a la Católica, bueno, pero las conferencias no han sido aquí, han sido en... En Rivaguero, ¿no? En Rivaguero y en el centro... En el Doctorio de Humanidades creo que alguna vez se llamamos... Pero hace mucho tiempo, así que es un gran placer volver y tengo que agradecerle con todo mi corazón a José Antonio por la invitación. También a Carlos Galvez, el secretario académico que ha organizado el viaje y todo, que también es un gran amigo. Y, claro, a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. También tengo que agradecer a una colega, Amanda Wonder, historiadora en CUME, Leightman College, el Graduate Center en Nueva York, con quien publiqué hace ya varios años un artículo sobre las tapadas y a base de esta conferencia realmente se basa en parte significativa en ese trabajo que hicimos juntas. A pesar de que mi título, pues mi título establece aparentemente un equilibrio entre la modernidad urbana y la tradición nacional, pero en realidad me enfoco más en el lado de la modernidad urbana. Así que comienzo. Unos tres siglos antes de que la tapada se convirtiera en un emblema de Lima, reproducida en una proliferación de aparellas grabadas y fotografías costumbristas. Mujeres tapadas formaban parte del imaginario urbano hispano más amplio. Encontramos tapadas en representaciones de ciudades desde Sevilla a Zaragoza. Y aquí tenemos, estos son detalles de vistas muy grandes arriba de Zaragoza, que están en el Museo del Prado, desde Martínez de Marzo. Y las tapadas, aquí. Más tapadas aquí, sobre todo. Y aquí, muchas más tapadas. Esto es una vista de Sevilla, que está, es una vista anónima, pero muy bien lograda en el Focus, el centro, este Focus, de Fundación Focus en Sevilla. Bueno, y claro, encontramos a tapadas en cuadros de Madrid. También salen tapadas como protagonistas en obras de literatura, sobre todo teatrales, en las páginas de historias locales y de agiografías, y con un tema de debate en la legislación sultuaria y los tratados eruditos. Múltiples discursos revelan una superposición notable en su representación. Según una recomendación de las Cortes de Castilla de 1586, que se lee prácticamente como un texto de ficción, el velo del rostro producía todo tipo de ofensas a la buena moral. Ha venido a tal extremo el uso de andar tapadas las mujeres que de ello han resultado grandes ofensas de Dios y notable daño de la República a causa de que en aquella forma no conoce el padre a la hija, ni el marido a la mujer, ni el hermano a la hermana, y tienen la libertad y tiempo y lugar a su voluntad y dan ocasión a que los hombres se atrevan a la hija o mujer del más principal, como las del más vil y bajo, lo que no sería si viese el lugar yendo descubiertas. De más de lo cual se excusarían grandes maldades y sacrilegios que los hombres vestidos como mujeres y tapados sin poder ser conocidos han hecho y así. La corona oyó la petición de las Cortes y prohibió a las mujeres de todos los estratos sociales salir en público con el rostro cubierto, bajo pena de 3.000 maravillis. La legislación publicada por primera vez en 1590 fue repetida en 1594 y en 1600, aparentemente sin hacer media en la práctica. En 1639, la corona publicó una nueva pragmática que aumentaba las multas por un factor de más de tres. Los estudiosos modernos han tendido a tomar las fuentes tempranas de forma literal, asumiendo que las historias, las comedias y hasta la legislación sobre mujeres que usaban la anonimidad del velo para engañar a sus maridos y guardianes reflejan correctamente la conducta cotidiana real y sus motivaciones. En un importante estudio sobre vestimenta y moda en la España del Quijote, la historiadora de la moda, Carmen Bernis, afirmaba que las mujeres cubrían sus rostros en público para, cito, gozar de mayor libertad, saliendo a la calle sin ser conocidas, en total rebeldía contra lo exigido por las buenas costumbres y por las leyes. Hablando sobre la tapada limeño y renato del Perú, el historiador Luis Martín, autor de las hijas de los conquistadores, las celebraba a las tapadas como un emblema de libertad e independencia, merecedora de un monumento junto a los de San Martín y Bolívar. Decía, me encanta la cita, Bolívar y San Martín dieron al Perú libertad política. La tapada batalló por una libertad mental y espiritual más interna y más profunda. Tales argumentos de desafío voluntarioso y agencia deliberada son, sin embargo, difíciles de corroborar debido a la ausencia de fuentes como diarios, cartas o autobiografías que articulan explícitamente el significado de esa forma de impugnimiento desde la perspectiva de las mujeres mismas. Las fuentes que han sobrevivido, sean legales, literarias o visuales, provienen predominantemente de hombres que usan una panoplia de lugares comuns, la tapada como seductora, instrumento de desorden, figura de engaño, que parecen destinados a alarmar, encandilar o entretener a sus lectores y espectadores. Haz tú un documento con tanta autoridad como las actas de las Cortes de Castilla, emplea recursos retóricos altamente convencionales por encima de todos la hipérbole que deben hacernos cuestionar la fidelidad con la que nos representa la realidad social. Lo que las fuentes sí nos permiten es trazar construcciones de la tapada en contextos históricos específicos en relación con preocupaciones culturales particulares. Como suscribimos en el artículo que escribí sobre las tapadas con Amanda Wunder, la historia de este fenómeno se relaciona directamente con la expansión del urbanismo en el mundo hispano. Cuando la expansión global de España cambió radicalmente antiguas ciudades como Sevilla y creó nuevas, tales como la Corte de Madrid y la capital virrenal de Lima. Las tapadas no eran exclusivas de esas ciudades, obviamente, que las acabamos de ver en Zaragoza, pero esas tres urbes parecen haber generado sus representaciones más abundantes. En los tres casos, la tapada focalizaba tanto las oportunidades y atractivos como los peligros de la vida urbana. Oportunidades como la movilidad social, la formación de nuevas fortunas y consumismo por un lado y temores de desorden, fracaso y engaño por el otro. Esta comunicación, basada principalmente como he dicho en la investigación que hice con Amanda Wunder, examina algunas de las representaciones más emblemáticas de las tapadas en estas tres ciudades. Veremos que en las tres se les asignaban tópicos comunes, pero que también se proyectaban sobre las tapadas, sentidos y ansiedades propios. Pero primero, un breve paréntesis para hablar de la historia del fenómeno y para aclarar ciertos términos. Conocido comúnmente como el tapado, o creo que en el Perú la tapada, no solo refiriéndose a la mujer tapada, sino también al fenómeno, pero creo que en España es el tapado, se refiere, puede referirse a un hombre tapado, pero el fenómeno, o también se conoce como el velo en términos generales, la práctica de cubrirse el rostro las mujeres tenía una larga historia en Europa y Levante. Y se asocia tradicionalmente con la modestia y la sumisión femeninas. Sin embargo, desde la historia bíblica de Tamar, que se puso el velo de una prostituta en vez de su ropa de duelo para seducir a Pudá, el tapado podía ser también un signo de astucia femenina. La disrupción de la elegibilidad social que acompañó el desarrollo de las ciudades del Renacimiento con sus calles llenas de gente y sus nuevos espacios de interacción volvió sospechoso el velo, al punto que sus inconvenientes superaran a sus beneficios a los ojos de legisladores e intelectuales. Según la historiadora Diane Owen Williams, Hughes, la primera regulación del velo se proclamó en la sien del siglo XIV, cuando a los serenos de la ciudad se les autorizó a demandar la identidad de las mujeres veladas. En la instrucción a la mujer cristiana de 1526, el humanista Juan Luis Vives contrastaba el uso apropiadamente modesto del velo entre las mujeres de la Esparta clásica y otras naciones con la forma en que las mujeres se estaban cubriendo un sitio ahora en algunas ciudades de Europa, de manera que, sin ser ellas vistas o reconocidas, vean y reconozcan a los demás. Invirtiendo la asociación tradicional que había existido entre el asesorio y la modestia femenina, Vives concluía, por consiguiente, permanezca libre de velos la cara de las mujeres, pero recubierta y rodeada de modestia. Como Vives, el jurista del siglo XVII, Antonio León Pinelo, situaba el problema del velo, o más bien, el velo como problema dentro del contexto de la modernidad. Escribiendo tras la promulgación de la pragmática real de 1639, León Pinelo fue más específico a afirmar que los perjuicios del velo eran particularmente intensos en Castilla, cito, cubrirse las mujeres los rostros, usar velos en ellos es casi tan antiguo como el haber mujeres del mundo. Sus conveniencias conocieron todos los siglos pasados. Sus daños ha experimentado solo el presente. Parece que más en Castilla que en los otros reinos de España y aún de Europa. Ahora bien, ¿qué aspecto tenía el velo? ¿Qué accesorios usaban las mujeres para cubrirse? Antes que nada, los verbos para referirse a esa práctica en las fuentes de los siglos XVII y XVII eran taparse, cubrirse, embolsarse. A las mujeres mismas se las describía como tapadas, embolsadas y cubiertas. En un esfuerzo de separar los usos propios e impropios del velo, León Pinelo distinguía entre tapadas y cubiertas, contrastando, en sus palabras, lo legítimo del cubierto con lo bastardo de lo tapado. Las mujeres castellanas comúnmente se cubrían el rostro tras un manto, a veces cubierto con un sombrero. Los mantos podían ser de una variedad de materiales, lana, lino, seda, damasco, gasa y calidades. Al más fino manto de seda pura se le conocía como el manto de soplío, un material ligero como el aire o un manto de humo aludiendo a un bebé humo y es como se ve en esa imagen, se trata de un manto muy ligero. los mantos se podían adornar con puntas y puntas de adolorio como lo lleva la modelo anónima del retrato de la dama con mantilla atribuido a Velázquez. El manto podía cubrir todo el rostro como vemos en este. Este es un cuadro costumbrista del río de las Manzanares y me encanta este cuadro. Aquí hay figuras desnudas bañándose, hay figuras merendando, hay gente que lleva ropa porque ahí también se va a lavar y también tapadas en el primer plano, asociadas por lo tanto con el ocio y también con cosas no necesariamente tan lícitas desde la perspectiva moral. Y aquí pues tenemos otra figura con un velo parcial. La forma del tapado más dramática y frecuentemente representada era el famoso tapado de medio ojo por el cual la mujer se cubría el rostro con su largo manto dejando solo un ojo al descubierto. En su tratado León Pinelo ubicó los orígenes del tapado de medio ojo en las complejas relaciones entre cristianos y moriscos en el siglo XVII. Cuando salían en público las mujeres musulmanes así como las cristianas que vivían en territorios controlados por los musulmanes se habían cubierto tradicionalmente con la alma lafa una tela grande de material blanco parecida al manto castellano. Después de la reconquista las moriscas lucharon para conservar su atuendo tradicional a pesar de múltiples prohibiciones las más severas de las cuales se promulgaron durante el reinado de Felipe II. Fue entonces según León Pinelo que las moriscas adoptaron el manto oscuro de sus contrapartes cristianas llevándolos sobre el rostro tal como lo habían hecho antes con la prohibida alma lafa. Según León Pinelo las moriscas todos de excelentes ojos parecían más brillosas y apuestas que las españolas. Al sentirse exlimizadas las castellanas adoptaron la moda del tapado de medio ojo que ya todo esto según León Pinelo que ya estaba bien establecido hacia 1566 o 65. La mujer cristiana hizo suyo el tapado dice León Pinelo tan propio suyo que no hay mujeres con más afición de un aire y aseo le gusten. En efecto la moda del tapado entre mujeres cristianas de Castilla se había hecho tan suya que cuando las autoridades decidieron prohibirlo en todo el reino no lo hicieron con una preocupación por su asociación con el pasado hispano-musulmán sino por los daños que estaba ocasionando en el presente. La novedad misma de la moda era la fuente de la atención al adaptar las mujeres y algunos hombres un accesorio tradicionalmente asociado con la molestia a nuevos y preocupantes usos. Como en la queja contra las tapadas del pastor en la farsa de Tamar de Diego Sánchez de Badajoz publicada en 1554 inventan inventan cosa más nueva. Las mujeres no solo se estaban cubriendo de maneras novedosas, lo estaban haciendo en nuevos espacios urbanos. La moda del tapado en el siglo dieciséis parece haberse originado en Andalucía donde había una importante población de muriscos e influencias islámicas de larga data en la arquitectura y las artes decorativas. Fue en las ciudades del sur de España como Granada, Jerez y Sevilla que el estilo morisco de llevar la manta fue apropiado por primera vez por cristianas viejas. Imágenes de tapadas de medio ojo aparecen en las listas de ciudades andaluzas dibujadas por el artista holandés Joris Hoffenegel hacia 1560 y distribuidas como grabados a un público internacional a través del famoso atlas en seis volúmenes El Quibitatis Orbus Terrarum de George Braun y Franz Hovenberg. Y aquí bueno aquí esta es una lista de Granada vemos tapadas aquí aquí Jerez de la Frontera y aquí Sevilla. El tapado de medio ojo se identificaba en particular con la ciudad de Sevilla. En su historia de Sevilla de 1587 Alonso Morgado admiraba la gracia en el estilo y el lujo de la vestimenta de las mujeres de esa ciudad incluyendo los finos accesorios usados para cubrirse el rostro decía ninguna mujer de Sevilla cubre manto de paño todo es buracos de seda tafetán maraña sobrío en especial por la gracia y son conocidas por todos los reinos en especial por la gracia con que se los sanean y se atapan los rostros con los mantos y miran de un ojo. Cronológicamente la moda del tapado coincidió con el ascenso de Sevilla como un puerto internacional renombrado por su riqueza y ostentación otra vez la misma vista que hemos visto antes en detalle tras obtener de los reyes católicos el monopolio del comercio con las indias en 1503 Sevilla atrajo a miles de inmigrantes desde nobles comerciantes canoveses a pícaros y esportilleros el comercio con el nuevo mundo contribuyó a formar grandes fortunas lo que llevó a cambios en la sociedad seviana tradicional en la vieja Sevilla los hombres habían definido su estatus a través de su linaje y el rol de sus ancestros en la reconquista de la ciudad en el siglo XIII en tanto que el honor de las mujeres se había mantenido por medio de su invisibilidad a través de una arquitectura doméstica de reclusión en casas cuyas ventanas daban solo a patios interiores la nueva Sevilla era un lugar muy diferente en el que el dinero obtenido recientemente podía comprar títulos honoríficos y nuevos desarrollos en arquitectura rompieron las fronteras tradicionales entre lo público y lo privado los palacios aún casas más modestas atraían al ojo público con impresionantes fachadas se abrieron nuevos portales y nuevas ventanas con recas en las fachadas y se trazaron calles plazas y alamedas creando nuevas oportunidades para la interacción social precisamente en ese siglo de transición urbana la tapada emergió en las calles de Sevilla tentando a los transeguentes con atispos de sus ricos vestidos bajo el oscuro manto el espacio más famoso para ver y ser visto era la Alameda de Hércules representada en esta vista de la Hispanic Society en América vista anónima del siglo XVII si Mordado había lavado la tapada durante el apogeo de Sevilla hace 1580 como reflejo de la gracia y estilo únicos de la ciudad las representaciones de la Alameda como esta relacionan su conducta con una aparente ruptura de orden público la tapada seduce en un paisaje urbano de conflicto sugerido por las peleas con puños y espadas en torno a ella no se ve bien aquí se ve perfectamente bien si apagas si se le puede apagar la otra luz quizás a ver solo para que vean que es si mucho mejor porque aquí hay una pelea aquí hay otra pelea y aquí las dos apagas bueno manténgan esa imagen y por favor la luz otra vez por favor gracias bueno pues este aquí la tapada es una fuente de entretenimiento tanto para los espectadores dentro como fuera del cuadro al mismo tiempo este la tapada sobre todo la 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 derecha ¿no? con este que se ve con colores más vistosos parece encarnar también una advertencia con su vestido rojo asociado con los muchos vicios de la ciudad una mirada más siniestra de la tapada emerge en Sevilla hacia 1640 cuando el biógrafo jesuita Gabriel de Aranda oyó un chocante testimonio de conversión de época de un ya anciano Mateo Vázquez de Leca Aranda publicó su historia en los 1690 en su biografía del futuro santo seriano Fernando de Contreras esta era la historia a Vázquez de Leca heredero de una inmensa fortuna indiana se lo conoció en su juventud por su vida disipada padoneándose por las calles de la ciudad en atuendos costosos y ostentosos un típico don Juan Seriano pero un día del corpus Vázquez de Leca fue seducido por una tapada que lo condujo a la capilla real de la catedral donde el joven le imploró que se descubriera el rostro cuando lo hizo se reveló un favoroso esqueleto a partir de ese día Vázquez de Leca cambió sus lujosas ropas por las de un pobre se deshizo de todas sus posesiones materiales y devotó su vida a la iglesia la conversión de Vázquez de Leca ocurrió supuestamente hacia 1600 precisamente cuando el declive de Sevilla se había hecho palpable este cuadro de hacia 1660 por Pedro Cambrorín el pintor el más popular pintor seriano de naturalezas muertas representa una escena comparable del encuentro entre un joven galán y la tapada esquelética como espectadores vemos inmediatamente que el transparente velo de seda cubre un esqueleto un hecho que se vuelve evidente para el joven solo después de acercarse y saludarla con el sombrero se paraliza en medio de esa acción de descubrir que había sido seducido por la muerte misma la aparición de la tapada esqueleto fue una advertencia para rechazar las vanidades del siglo y reflexionar más bien sobre la vida después de la muerte en otras palabras el tópico el lugar común de la vanita de vanitas es de aquí se encarna en la tapada y el mensaje es hay que evitar el error de don juan de postergar el arrepentimiento hasta que fuera demasiado tarde si recordamos este burlador de Sevilla así la tapada de Sevilla evolucionó entre los 1580 y finales del siglo 17 de un símbolo seductor de las maravillas de Sevilla de la Sevilla imperial a un signo oscuro de falsas promesas de riquezas mundanas mientras la tapada se convertía en emblema de Sevilla antigua ciudad transformada por las riquezas de las indias emergía simultáneamente como presencia determinante en representaciones de 16 y 17 la joven y creciente capital y corte como se ve en esta imagen a la izquierda de esto es esto es bueno pueden apagar la luz para que vean los detalles y los parecidos en estos cuadros esto sería bueno hoy en día esto es la plaza de Neptuno y este es el hotel Ritz no no el palacio el palacio el Ritz está en el otro lado esto sería el paseo del prado de hoy en día que era el paseo de san jerónimo y esto es la carrera de san jerónimo que se había expandido precisamente en el siglo 16 con la llegada de los reyes para ceremonias reales bueno aquí tenemos a ver mejor en el primer plano del lienzo encontramos personajes y eventos reconocidos del cuadro de la danera que vimos antes y que aquí está a la derecha una mujer recoge los diestos aquí de una jarra de sus jarras rotas mientras que un maleante le da a otro una golpiza con un vago aquí en el centro un caballero se acerca a caballo a una dama en un carruaje y en la esquina inferior derecha otro galán saluda muy galanamente a dos mujeres con una reverencia la dama de la izquierda es una tapada y a buscar por su largo toca negra y su hábito este su hábito blanco que se ve ahí la que la acompaña debe ser una dueña o chaperona una posibilidad más lúdica es que se trate de una beata o hermana secular en contrapartida a las asociaciones seductoras de la tapada y eso precisamente y es prácticamente aquí mismo ambientó Lope de Vega una obra que se llama El Hacer de Madrid en que sale una tapada con su dueña que la acompañaba y que pasaba por falsa de alta bien al mismo tiempo y voy a poner esto para que se ve mejor aún las escenas de la vida urbana si la vida urbana se asemeja notablemente a las imágenes de la Alameda en Sevilla a la izquierda tenemos algo que identifica el espacio sin error con la capital y corte de España pues ahí vemos la residencia madrileña del duque de Lerma lugar de frecuentes fiestas cortesanas a la que concurría a veces el mismo rey como parece ser el caso aquí ¿te prendemos la luz? ¿esta bien de momento? pues esto vemos aquí esto es de otro cuadro de la plaza mayor entonces por eso podemos identificar el cortejo real si ahora si pueden prender la luz por favor bien entonces este para volver aquí están llegando los los reyes ¿no? el cortejo real a una fiesta aparentemente en el palacio huerta del duque de Lerma aparecen también esto esto es lo que hoy en día es el ministerio de exteriores en la plaza de la provincia o la plaza de Santa Cruz también se llama aquí sería la plaza mayor y que era entonces un edificio muy importante la sala de alcaldes y cortes y también cárcel y aquí arriba es este el ayuntamiento en construcción todavía con la Virgen de Atocha y hay tapadas aquí hay tapadas no se ven muy bien aquí pero ahí están bien es en el teatro donde sin embargo las tapadas más destacan quizá porque la gestualidad movimientos y miradas involucrados en la acción de cubrirse hacen del tapado una práctica teatral en sí y cuando saqué esto estaba pensando pues lo gustoso que sería jugar un poco pero bueno naturalmente se presta a los tablados tanto entonces por sus valores visuales como por su potencialidad dramática como fuente de atracción e equivocos había todo un subgénero de comedias de capa y espada ambientadas en Madrid en las que una o más tapadas eran el motor de los complicados enredos las trazas y travesuras de las tapadas en comedias y solo voy a mencionar algunos títulos como las ferias de Madrid de López la celosa de sí misma y el sótano y el turno de 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 Molina o la dama duende o casa con dos puertas de Calderón de la Barca para mencionar solo algunos de género en realidad casa con dos puertas y ambiente en Ucaña cerca de Aranjuez bueno todas esas comedias captaban la novedosa experiencia de vivir en la capital de España donde el rey era el centro de todo y llegaban multitudes de pretendientes ansiosos por un lugar privilegiado en la muerte de hecho múltiples comedias plantean una conexión entre el misterioso atractivo de la mujer tapada y la ilusiva presencia del rey según el código ceremonial de los reyes austrias españoles la visibilidad del monarca se controlaba estratégica y hasta teatralmente para infundirle majestuosidad y asegurar la reverencia de sus besayos en palabras de un consejero de Felipe IV importa pues la decencia del príncipe cuando lo pide la ocasión y tiempo dejarse ver y comunicar de sus besayos y tal vez ocultarse y andar de reboso para que la demasiada llanesa no ponga en peligro el decoro de la dignidad esa idea de controlar muy cuidadosamente la visibilidad del rey es justamente durante uno de los rituales urbanos en que los monarcas se dejaban ver que arranca la acción de Madrid y en una casa atribuido a Dios de Molina recién llegado de las provincias el protagonista don Gabriel es acosado por una tapada misteriosa mientras una multitud de personas intentan atisbar a los reyes que paseaban en coche por las calles de Madrid durante las fiestas de San Blas la tapada lo detiene para evitar advertirle de los peligros de Madrid y luego desaparece entre la multitud su presencia tan elusiva como la de los monarcas que acaban de pasar y a quienes el personaje dice nunca los vi para apreciar la carga dramática y erótica de la mujer tapada es importante tomar en cuenta que el estilo de vestir de las mujeres que se desarrolló en la corte española se caracterizaba por formas rígidas que cubrían la figura femenina casi por completo dejando expuestos solo el rostro y las manos y ni siquiera estos cuando se trataba tapaba la cara o llevaba guantes esto a la izquierda es la reina Isabel de Bolón la primera esposa de Felipe IV y a la derecha Margarita de Austria esposa de Felipe III bien así pues cubrir y descubrir esas partes del cuerpo adquirían particularmente fuerza afectiva magistral ejemplo de ello es la celosa de sí misma recién llegado de León a Madrid el galán va a la misa va a la iglesia de la Victoria que era la misa más de moda de la época donde se enamora de una dama tapada o mejor dicho de su blanco mano que descubre cada vez que descalza el guante para santiguarse se crea una jugosa tensión entre devoción amatoria y devoción religiosa la atención del galán no va dirigida a la imagen de la Virgen de la Soledad en el retablo central de la capilla este es un grabado del siglo XVIII ha desaparecido el contento de la victoria desapareció en el siglo XIX bien pero bueno entonces hay un juego entre la Virgen de la Soledad cubierta con su manto de luto y la tapada que juega al escondite eso lo dice el alcaio con su mano ¿no? a ver en general la acción de las comedias de tapada se desarrolla entre espacios públicos y privados en el espacio urbano madrileño con sus desde la calle la plaza las alamedas parques e iglesias por un lado a las casas privadas con sus balcones múltiples pisos escaleras espacios reservados a las mujeres cuartos de visita compartimientos secretos pasadizos y puertas por el otro padres y hermanos trataban de controlar a sus mujeres y estoy hablando de las comedias manteniéndolas enclaustradas en la medida de lo posible y hasta escondidas del mundo dentro de la casa mientras sus hijas y hermanas usaban su ingenio y los recovecos de sus casas para circunvenir ese control y la dama duende doña ángela y esto es de una representación reciente en Valencia doña ángela convierte la alacena instalada por su hermano para esconder su cuarto y su extensión de un huésped masculino en el vehículo mismo de su tránsito transgresor de un cuarto a otro hay un obvio juego entre el encierro doméstico y los mantos o velos que tradicionalmente permitían a la mujer salir de casa sin perder su recato y modestia en su tratado León Pinelo afirmaba que la mujer como una casa debía mantenerse en cito fija para no andar y moverse fácilmente y que si saliera ha de ser como una casa portátil cercada cerrada y cubierta sin embargo las damas de la comedia aprovechan el tapado para deambular libremente por la ciudad presenciar celebraciones y complacerse en conversaciones y calenteros sin ser reconocidos por miembros de su familia y eso es exactamente lo que pasa en la dama donde al principio ella va a las fiestas para el nacimiento del príncipe Baltasar Carlos y allí se entretiene con algunos caballeros y llega su hermano y se va corriendo y detiene otra vez a un hombre que acaba de llegar a la ciudad lo detiene para que la proteja y naturalmente ese hombre resulta ser el hombre el huésped en sus comedias pues los grandes dramaturgos explotaban y convirtieron en entretenimiento las ansiedades que las prohibiciones del tapado intentaban aliviar no puede ser casual que el periodo entre 1586 y 1639 que corresponde con la mayoría de las pragmáticas contra el tapado sea el del apogeo de la comedia nueva de hecho la legislación describe los peligros de las tapadas si se acuerdan de la cita en términos que recuerdan las tramas de confusión y seducción que se dramatizaban en los corrales de comedia es imposible saber hasta que punto el arte imitaba la vida o la vida al arte sin embargo es muy probable que las tapadas de los tablados intensificaran la preocupación por parte de las autoridades por esta comprometida práctica social y material al mismo tiempo que su capacidad de soslayar con gracia las restricciones que se le imponían deleitaba al público de los corrales y no solo el público femenino sujeto a las normas de una sociedad indudablemente patriarcal sino también al público de hombres también constreñidos por los estrictos códigos de comportamiento potesano bien finalmente para pasar a Lima este aunque a la tapada se le asocia generalmente con el costumbrismo decimonónico en Lima su figura ya era parte del imaginario urbano en Lima durante los siglos de los siglos XVI y XVII apareciendo en documentos legales sermones piezas poemas y relaciones de fiestas menos en imágenes visuales de la tapada anterior este menos en imágenes visuales pero bueno los registros textuales sugieren que la moda llegó a su apogeo en Lima en el mismo momento de su mayor popularidad en Castilla entre 1580 y 1640 este fue precisamente el periodo de mayor crecimiento de la ciudad con la centralización en materias administrativas civiles y eclesiásticas y el aumento de su población racialmente diversa durante esos años la tapada limeña se convirtió en un elemento determinante del paisaje urbano de la ciudad una relación de la entrada del virrey García Hortado de Mendoza en 1590 describía un grupo de embosadas que miraban la presencia la procesión desde balcones y ventanas identificables solo por un número selecto de vecinos que reconocían sus casas al dedicar varias estrofas de su poema épico Argentina y conquista del río de la plata a las tapadas de Lima el fresco coheta Martín del barco centenera asimilaba sus encantos con la distintiva arquitectura urbana de la ciudad de ventanales en las fachadas y balcones de hierro forjado y de celosías de madera cito por las calles y plazas a las ventanas se ponen las tapadas que es contento de mirallas con ricos aderezos muy galanas como en España los encantos de la tapada inspiraban no solamente tributos sino también preocupaciones que llevaron a su regulación la primera legislación sobre tapadas en el Perú provino de un cuerpo eclesiástico y no civil eso es una diferencia el tercer concilio de Lima convocado por el poderoso arzobispo Floridio Morovejo como parte de su proyecto mayor de consolidar la autoridad de la iglesia a lo largo y ancho del pasto virreinato el concilio se ocupó de un amplio abanico de asuntos desde la evangelización de la población indígena pasando por las responsabilidades de los clérigos hasta la conducta de las mujeres durante las ceremonias religiosas fue en el contexto de la reforma de las costumbres cristianas que el concilio prohibió el tapado en 1583 diciendo cuando el corpus viernes santo en cualquier otra ocasión en la que se realicen suplicaciones públicas se lleven a cabo procesiones solemnes desde la iglesia ninguna mujer se pasee por la calle y se asome a la ventana con el rostro cubierto esta prescripción ha de ser acatada por toda su pena de excomunicación inmediata para que con la frivolidad femenina no distraigan al pueblo del culto de Dios como la ya lo vimos en comedias como la celosa de sí misma era un lugar común que la tapada destruía a los hombres de su propia devoción cristiana no se solapan los tópicos pero entonces el tópico de la mujer cubierta como falso idólogo encontró expresión literaria también en Lima y en el Perú en un contexto de un catolicismo consagrado a la extirpación de las idolatrías indígenas o sea sólo aquí se opuso la iglesia oficialmente al culto de la tapada ahora en 1609 el virrey del Perú el marqués de Montesclaros informó que le resultaba imposible aplicar la prohibición del tapado como se lo demandaban los moralistas argumentando que si los maridos no podían quitarle los rebosos a sus propias mujeres él no tenía los medios para impedir que masas de mujeres andaran tapadas eran los curas que debían a través de sus sermones convencer a los hombres de que no tolerasen la práctica y en efecto predicadores como el jesuita José Aguilar de finales del siglo XVII vían a las tapadas como una distracción urbana que debía evitarse junto a paseos alamedas músicas comedias bailas o sea es una lista de esas formas de negocio que termina con concurso de tapadas en el gran centro de comercio que era Lima las tapadas eran problemáticas por exigir demasiado sus vestimentas sultuosos y no suficientemente sus rostros en Lima estoy citando a Barco Centenera en Lima veréis damas muy costosas de sedas tramas circos y brocados y las fiestas y juegos areadas más los rostros y caras muy tapadas el mismo poeta Barco Centenera parecía complacerse poéticamente en la indignación de las damas limeñas ante el intento masculino de limitar su libertad y gran sultura dice no fue poca la pena que sintieron las damas de verse así privadas del relozo la compleja composición racial de Lima también influyó en la manera en la que se hablaba de las tapadas en el Perú ahora hay que reconocer que aún en España los escritos sobre el fenómeno registraban ansiedades sobre el color de la piel por ejemplo en un poema de Francisco de Quevedo confesión de un manto escrito después de la prohibición de 1639 uno de los mantos personalizados se pavonea de que antes de su prohibición él podía engañar a los hombres haciéndoles creer que los rostros de mujeres negras eran en realidad blancos a otras más negras que en tierra en velacaba de blanco pavonea el manto en día y noche de Madrid de 1663 de Francisco Santos a un lacayo blanco le choca descubrir que la tapada a la cual servía era una negra portuguesa con cito más hocico que el de un puerto imagens muy crueles esta encarnación particular del tópico del desengaño encontró tierra fértil en Lima ciudad en la que una proporción significativa como todos saben de la población era de origen africano y las categorías raciales eran muy inestables la preocupación aguda con la raza en la ciudad colonial se vio codificada en la legislación contra las tapadas cuando el virrey el marqués de Guadalcázar prohibió a toda mujer salir a la calle con el rostro cubierto en 1624 la estricta prohibición explícitamente castigaba a las más a las desobedientes según su raza y su estatus todas las culpables tenían que pagar la misma multa pero las mujeres nobles debían pasar 10 días en la cárcel en tanto a que negras mulatas y mestizas se las condenaba a 30 en contraste la legislación equivalente en España era mucho menos específica y más flexible con castigos según la calidad y estado de la mujer la legislación limeña de 1624 inspiró a Juan Morovejo de la Cerda en la Endiablada una pieza que se titula En la Diablada en la que el protagonista diabólico se lamentaba de que la prohibición del velo lo privaría de su instrumento para esconder defectos desde mujeres puertas o de rostros esqueletos como el del cuadro de Camprovín en Sevilla hasta las que tenían pie oscura un siglo más tarde el mismo concepto fue desarrollado en el Sainete El amor duende de Jerónimo Monforte parodia de la dama duende de Calderón de la Barca en este Sainete un hombre recién llegado a Lima desea conocer a las famosas tapadas pero su fantasía de belleza ideal detrás del velo se desmorona cuando lo que se revela es una mujer negra El amor duende se representó en el Teatro de la Corte de Lima en 1725 para celebrar la subida de Luis I al trono de España y reprender la lealtad del virrenato a la corona en ese contexto la pieza burlesca podía contener el aviso de no dejarse seducir por falsas apariencias reservando su amor y lealtad por el rey cuando el Perú rechazó permanentemente el rey español y declaró su independencia en 1821 la moda colonial del tapado estaba experimentando un renacimiento en Lima mientras que en España había desaparecido del paisaje urbano en sus cartas desde España de hace 1800 Blanco White describía la práctica como una reliquia del pasado que había desaparecido salvo en algunos poblados andaluces esta costumbre muy común bajo la dinastía de los austrias todavía la conservan las mujeres de nuestros pueblos del interior las he visto en Osuna y el Paral cubiertas desde la cabeza a los pies con el velo negro de lana que cayendo por los dos lados de la cara cruzándose estrechamente por delante no permitía ver más que el brío del ojo derecho situado exactamente detrás de la abertura más de 100 años después de que Blanco White observara la desaparición del tapado en el mundo urbano hizo su sobrevivencia en algunos lugares remotos de Andalucía el fotógrafo alemán Gerhard Ischler registró su uso entre las mujeres de un pueblo de Bejer de la frontera en la Sierra de Calis aún hoy se reconozca la tapada bajo el nombre de la ubicada como traje típico de Jeriego en cambio en las ciudades españoles el manto largo se había reemplazado por la mantilla más corta que normalmente no cubría la totalidad del rostro el viejo estilo del tapado había cambiado también el nombre mientras que la tapada moderna temprana se caracterizaba por una silueta triangular creada por su largo manto usado sin cinturón el salio y manto decimonónico exageraba las formas femeninas influidos por el repertorio visual los autores costumbristas tanto extranjeros como locales reforzaron la caracterización del tapado limeño como la manifestación de una esencia espiritual peruana en sus memorias de 1833 34 que datan de la época de Pancho Fierro Flora Cristán consideraba la salio y manto el traje nacional décadas más tarde cuando ya estaba en desuso Ricardo Palma lamentaba con nostalgia que la salio y manto ha desaparecido llevándose consigo la sal epigramática la espiritual travesura de la limeña para inmediatamente después hacerse la pregunta ritual estará condenado nuestro pueblo a perder de día en día todo lo que se lleva un sello de nacionalismo curiosamente por la misma época un periodista español firmaba un artículo sobre el tapado y las tapadas en la revista madrileña la ilustración española americana en el que recordaba el tapado de medio ojo con una nostalgia muy parecida a la de Palma decía los hermosos negros y rascados ojos de la mujer española no han brillado ni brillarán jamás con mayor encanto seducción y don aire que ocultos a medias por el reboso del manto por la gracia picante de la mantilla tan castizo y españoles hay una profunda ironía en estas apreciaciones tardo decimonónicas y no es solo que utilizaran el mismo discurso de autenticidad para hablar de expresiones culturales supuestamente propias ni que estas expresiones supuestamente propias compartieran orígenes comunes sino también que lo que ahora se consideraba tradiciones nacionales inmemoriales dos siglos antes habían sido señal de la modernidad urbana en varios espacios del imperio español como espero que haya dejado claro en esta conferencia en cada uno de estos espacios la imagen de las mujeres tapadas fue objeto de apropiación y transformación que respondía a particulares ansiedades y necesidades culturales ahora queda la pregunta ¿por qué todavía en Lima la figura de la tapada se reconoce como un elemento del imaginario histórico de la ciudad? aquí tenemos la figura tapada en la exposición en parte de la exposición y aquí esto encontré en internet me encantó para Lima by walking o sea bien entonces esto es ahora bueno los años 30 y ahora cuando en España son otras las figuras son otras figuras como la chulape y la jitana las que se asocian con la imagen tradicional de Madrid y Sevilla la respuesta a la pregunta que obviamente queda para un estudio futuro indudablemente tiene que ver con el costumbrismo del siglo XIX y la formación de los discursos nacionales implícito en él ya para entonces las tapadas tan importantes en el imaginario urbano de Madrid y Sevilla de los siglos XVI y XVII habían desaparecido para ser reemplazadas por otros iconos femeninos mientras que en Lima renacían ya ¡Gracias!